Este fin de semana se llevó a cabo exitosamente en el municipio de Armadillo de los Infante, la competencia de atletismo más longeva del estado, el medio maratón de Armadillo en su edición número 37, donde se contó con la participación de más de mil deportistas nacionales e internacionales. Este tipo de eventos deportivos ha consolidado el municipio en el calendario deportivo nacional e internacional, un logro más de la actual administración antorchista que ha impulsado el deporte entre la población como una herramienta de formación y concientización de los pueblos. El evento del medio maratón de Armadillo de los Infante se concluyó con gran éxito. Hubo más de mil competidores que se dieron cita aquí en el municipio de Armadillo de los Infante, hubo competidores nacionales e internacionales, esto le dio mucho realce a este medio maratón, por eso digo yo que fue una novedad, también porque hubo dos distancias, los 21 kilómetros que son tradicionalmente y de 14 kilómetros. Es el más antiguo, creo yo, aquí en el estado de San Luis Potosí y pues Armadillo, el ayuntamiento pone todas las condiciones, abre, da todas las posibilidades para que se lleve a cabo sin ningún problema. Se fomenta el deporte porque sabemos que la sociedad, que los jóvenes, pues necesitan enfocarse un poco más hacia el deporte para que puedan olvidarse un poco más de los vicios que tiene la sociedad. Y el deporte, pues es una salida muy buena que ayuda al ser humano para liberarse de muchas cosas. También agradecemos el apoyo que nos brindó el gobierno del estado con los elementos que vinieron a prestar su servicio a los organizadores. El municipio gobernado por un presidente antorchista, pues se ve reflejado en todo lo que se está realizando, por ejemplo en las obras, en las obras de infraestructura, aquí en la cabecera se está haciendo, se concluyó la primera etapa de la calzada de Guadalupe, se está haciendo la segunda etapa de la calzada de Guadalupe, se están haciendo obras muy importantes y una de las partes que fomenta el ayuntamiento antorchista, claro que es el deporte, y para ellos se está haciendo una unidad deportiva de una categoría muy alta en la Concordia. Todos los eventos que se hacen son para bien del pueblo, del municipio en particular, aquí a la cabecera, haciendo promociones, invitando a la gente a participar, a trabajar en unión, en buena armonía con todos, con todo el municipio y con los municipios vecinos, invitándolos a hacer promoción, propaganda a cualquier tipo de deporte que sea. Competidores hablaron de su participación en este evento deportivo, que ha superado sus expectativas en el ámbito deportivo. Gracias. Gracias. ¿Les pareció muy interesante que en la ruta hubiera vacas, que el paisaje era muy bello, y no fue tan complicado para ellos 21 kilómetros Este año fueron dos pero que el próximo año tal vez sean cinco